Los cuestionamientos llegaron desde los regidores de la Comuna Provincial. El pasado fin de semana, la expareja del capacitador de los serenos de Trujillo, Luis Llanos, lo denunció por agresión y esto generó suspicacia en el Consejo Provincial. Al respecto, el gerente de Seguridad Ciudadana, David Figueroa, sostuvo que su apoyo a la gerencia fue voluntario. Mire, el señor Llanos solamente capacitó en dos oportunidades a los agentes de serenazgo en temas de defensa personal. Otro tipo de contrato, otro tipo de situación no tenemos. El responsable de la Seguridad Ciudadana y del control soy yo. ¿En este caso el señor ya nos va a volver a capacitar para que quede claro? Desconozco si volverá a capacitar. En tal sentido, el gerente afirmó que la mencionada denuncia no es motivo para que el municipio provincial cierre las puertas a Llanos en caso él quisiera seguir prestando sus servicios a la Comuna de Trujillo. Tenemos un compromiso con Trujillo y nos esforzamos día a día por tratar de solucionar los problemas. ¿Que él vuelva a capacitar o no? Por este tema al menos. Mire, yo considero que si en algún momento se da no le podemos negar la oportunidad. Vendrá a capacitar, pero solamente a eso. Y no hay ningún problema. ¿No se descarta ninguna renuncia de contrato o algo por el estilo? No sé si tenga contrato. Con nosotros no tiene ningún contrato. De otro lado, y respecto a la censura del gabinete Jaram por parte del Congreso, Figueroa confía que las promesas en relación a la seguridad y el aumento de policías para el mes de abril no se queden en el olvido. Gracias. 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 Gracias.